La Federación Internacional de Educación Física Se les darán herramientas como estrategias dinámicas, cantos y juegos para la enseñanza en casa y en las escuelas, así como la ocupación del tiempo libre y ocio. Señaló que es un curso gratuito que busca actualizar a todos los educadores físicos, ya que tras la pandemia se aplicará en clase nuevos mecanismos. A que se integren a los grupos de trabajo, ya que esta Federación Mexicana y a través hoy de la nueva organización AMESCO, estaremos actualizando y capacitando a todos los maestros de educación física de México. Los interesados deben de comunicarse a través de la página de Facebook FIET Veracruz para recibir informes. Antonio García, RTV, Más Deportes.